Mírame, firme a los ojos, no parpadez y dime lo que en mi ves Dime si esta vacía, la mirada fría que ahora te ve Cada cara, tu mirada, enemoniada, ojo rojo, su retrato roto de tu cara Una copa, envenenada, estoy muy mal y solo quiero olvidar Un día más y otro, un día más y otro, un día más y otro Un día más y otro, esto es lo que quedo, del hombre que te fui Sin razón, sin corazón, no queda nada de mí No quiero su perdón, no pierdo este dolor, yo soy este dolor Tu nombre es solitario, eso me convertí Sin razón, sin corazón, no queda nada de mí Tragarei, gota a gota, el dolor de mi derrota Tragarei, romperé, respirare, del humo de mis propias cenizas Respirarei, drogaré, quémarei, con alcohol cada recuerdo de mi vida Quémarei, respirare, romperé, cada cadena que me une a ti Una visión que atormenta mi memoria Una sonrisa demoníaca que me agobia Rayo de luz que borre de mi existencia Una plegaria que elimine mi sentencia El tiempo es cruel, puedo transcurre tan despacio Mi piel no siente el aire, mi el sol suele alcanzar Si atierro en mi dolor, quiero convertirme en él Beber la muerte y encargaré hacia su piel Un día más y otro Un día más y otro Y aún sigo aquí Y aún permanezco aquí Un día más y otro Un día más y otro